Si estás pensando en ir a estudiar Australia, seguramente también te estarás preguntando cuál es la mejor ciudad para vivir tu aventura. ¿Quieres saber cuáles son las ciudades favoritas de los estudiantes de YouTube Project? ¡Allá vamos! Si quieres vivir en una gran ciudad que tenga ambiente, buen clima, playas espectaculares y todas las comodidades de las grandes ciudades, entonces Sydney es el lugar ideal. Además ofrece mucha variedad de escuelas y ofertas laborales. Sin embargo, es una de las ciudades más caras de Australia. Si te gusta la cultura, la música, el deporte y quieres una gran ciudad que ofrezca actividades culturales y eventos durante todo el año, entonces Melbourne es la ciudad perfecta. También cuenta con mucha variedad de escuelas y mucha oferta laboral. Eso sí, debes tener en cuenta que el clima de Melbourne es bastante inestable y podrás pasar del invierno al verano en un solo día. Si prefieres una ciudad un poco más pequeña que tenga buen clima, con diferentes escuelas para elegir el curso que más te guste y con bastante oferta laboral, Brisbane puede ser una buena opción. Es una ciudad más económica que Sydney o Melbourne y ofrece muchas actividades al aire libre. Brisbane no tiene playa, pero sí un río que cruza toda la ciudad. Además, tiene muy cerca ciudades como Gold Coast, Shenzhen Coast, Nusa o Byron Bay con playas espectaculares para hacer escapadas. Si estás buscando una ciudad con un ambiente joven, con buen clima, que tenga playas increíbles para poder surfear, sin duda tu mejor opción es Gold Coast. Además, es una de las ciudades más económicas para vivir de Australia y tiene muchas escuelas y muchos estudiantes de todo el mundo. Es una ciudad muy turística, sobre todo en verano, por lo que casi toda la oferta laboral gira en torno al turismo. Si lo tuyo es vivir en un pueblo más pequeño y con buen ambiente, playas paradisíacas y un estilo de vida diferente y muy surfero, entonces, sin duda alguna, Byron Bay es tu lugar. Es un pueblo muy turístico y popular en Australia, donde podrás conocer a gente de todo el mundo. No es el más económico para vivir, pero todas las actividades suelen ser al aire libre y podrás encontrar trabajo fácilmente en hostelería y restauración. Además, es uno de los destinos preferidos de YouTube Project. Si quieres una ciudad grande pero más tranquila, con buen clima y playas espectaculares, en Perth encontrarás todo lo que necesitas para vivir. Tiene menos escuelas para elegir, pero también encontrarás a menos hispanohablantes, por lo que podrás mejorar tu nivel de inglés rápidamente. Además, en Perth encontrarás ofertas laborales de todo tipo, sobre todo en ingeniería y en minería. Es la ciudad más alejada del resto de Australia y es bastante más económica que Melbourne o Sydney. Si quieres más información sobre estudiar en alguno de nuestros destinos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Y vive tu próxima aventura con YouTube Project. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!